Selección de la muestra 12 En la ruta cualitativa En un estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema. Roberto Hernández Sampieri Paso 6 Selección de las unidades de análisis o casos iniciales y la muestra de origen 1. Definir las unidades de muestreo o casos iniciales 2. Elegir la muestra inicial 3. Revisar permanentemente las unidades de muestreo y muestra iniciales, y en su caso, su redefinición. Proceso de investigación cualitativa Método de investigación Objetivos de aprendizaje Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Conocer el proceso de definición y selección de la muestra en la investigación cualitativa 2. Comprender los conceptos esenciales vinculados con la unidad de muestreo y la muestra en estudios cualitativos 3. Entender los diferentes tipos de muestras no probabilísticas o dirigidas y tener elementos para decidir, en cada investigación, ¿Cuál es el tipo apropiado de muestra de acuerdo con el planteamiento del problema y las condiciones que se presenten durante su desarrollo? Síntesis En el capítulo se comenta el proceso para definir las unidades de muestreo y la muestra iniciales En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia, sino profundizar en el entendimiento de un fenómeno. Asimismo, se consideran los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos iniciales que compondrán la muestra. También se insiste en que conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades o reemplazar las unidades originales, puesto que el proceso cualitativo es más abierto y está sujeto al desarrollo del estudio. Por último, se revisan los principales tipos de muestras dirigidas o no probabilísticas, que son las que se utilizan comúnmente en investigaciones cualitativas. Algunos temas tratados en este capítulo Serán ampliados en el capítulo 12 adicional, Profundización en temáticas de la INVES Digación cualitativa, que puedes descargar del Centro de Recursos en línea de la obra. Seguía por uno o varios propósitos derivados del planteamiento del problema y el interés del investigador. Tipos fundamentales De voluntarios expertos de casos tipo por cuotas diversas o de máxima variación homogéneas en cadena o por Redes de casos extremos por oportunidad teóricas o conceptuales confirmativas de casos importantes por conveniencia. Busca tipos de casos o unidades de muestreo que se encuentran en el ambiente o contexto y sean accesibles. Naturaleza del fenómeno bajo análisis Capacidad operativa de recolección y análisis Entendimiento del fenómeno Saturación de categorías El tamaño de la muestra o números de casos o unidades de muestreo se define a partir de Selección de la muestra en la ruta cualitativa Muestra cualitativa Se determina durante o después de la inmersión inicial es tentativa y se puede ajustar en cualquier momento del Estudio no es probabilística, no busca generalizar resultados, sino profundizar en el fenómeno bajo estudio. Has realizado la inmersión inicial, la cual te permite sumergirte y profundizar en el contexto. Al mismo tiempo, ya comenzaste a recolectar y analizar información, seguramente ya observaste diferentes sucesos, te compenetraste con la cotidianidad del ambiente, platicaste o entrevistaste a varias personas, tomaste notas, tienes registradas ciertas impresiones, etc. En algún momento de la inmersión inicial o final, debes definir la muestra tentativa, sujeta a la evolución del proceso inductivo. Como explican Creswell y Creswell 2018, Flick 2013, Sabin Baden y Major 2013 y Miles y Huberman 1994b, el muestreo cualitativo está normalmente orientado por uno o varios propósitos. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionas el contexto, en el cual esperas encontrar los casos o unidades de muestreo que te interesan. En las investigaciones cualitativas te cuestionas qué casos requieres inicialmente y dónde puedes encontrarlos. Las unidades de muestreo pueden ser obviamente personas, pero también animales u otros seres vivos. Asimismo, la Flandetal-2005 proponen otras unidades, las cuales te comentaremos brevemente. Hay que añadir que estas van del nivel individual al social. Prácticas. Es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor en el salón de clases o procedimientos quirúrgicos de un cirujano. Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Los divorcios, accidentes y otros eventos traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios. Llegan a involucrar a una pareja, familia, comunidad o a miles de personas, como sucedió el 11 de septiembre de 2001 con los ataques terroristas en Nueva York y Washington o en el accidente del crucero Costa Concordia, en enero de 2012. Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Generalmente sirve para completar una tarea o intercambiar información y termina cuando las personas se separan. Por ejemplo, una consulta de un paciente con un médico. Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos dentro de un grupo o colectividad. Díadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Adquieren diversas tonalidades íntimas, maritales, paternales, amistosas, impersonales, tiranas o burocráticas. Se analiza su origen, intensidad y procesos. Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, están ligadas entre sí por una meta y que se consideran a sí mismas como una entidad. Las familias, las redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de muestreo. Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos. Poseen su origen, estructura, jota, hierarquías y cultura, valores, ritos y mitos. Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Es el caso de un pequeño pueblo, un grupo religioso o una ciudad. Subculturas. Estas han sido estudiadas tradicionalmente, aunque los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecieron la aparición de nuevos tipos de esta unidad social. Por ejemplo, la cibercultura de Internet o las subculturas alrededor de los grupos de rock. Lo que caracteriza a las subculturas es que contienen a una población grande y sus fronteras no siempre quedan definidas. Los verdaderos seguidores o hinchas de un equipo de fútbol u otro deporte son subculturas muy importantes. Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adoptados por una clase social, por la ocupación de un sujeto o inclusive por sus adicciones. Procesos. Conjuntos de actividades. Tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, de enseñanza-aprendizaje, manufactura de un producto o emigración de una especie animal. Muestra en la ruta cualitativa es el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Hacer personas de entre 14 y 20 años de la ciudad de Salta, en Argentina, y que cubren la condición de estar programados para una operación de alto riesgo. Asimismo, ubicamos hospitales donde se realizan estas operaciones. Ahora, debemos elegir los casos. Por ejemplo, de un listado que nos señale la programación de las intervenciones quirúrgicas del tipo buscado en los próximos meses, y contactarlos para lograr su consentimiento y el de sus médicos y padres, con el antecedente de que los hospitales hayan autorizado la investigación. Pero, ¿cuántos casos, cuántos jóvenes que se someterán a cirugía debemos incluir? ¿10, 15, 50, 100? ¿Qué tamaño de muestra es el adecuado? Como hemos visto, en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es extender los resultados de su estudio a un universo mayor, lo que se busca en la indagación cualitati. Va es profundidad. Nos conciernen casos o unidades, participantes, organizaciones, manifestaciones, humanas, eventos, animales, hechos, etc., que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación, y la investigación cualitativa no es una excepción. Barber, 2007. Por esta razón es necesario que reflexiones sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr. Tus objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor, estratégicos, éticos y pragmáticos, ¿cómo se explicará a continuación? Por lo general, son cuatro los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. 1. 1. Capacidad operativa de recolección y análisis. El número de casos que puedan manejarse de manera realista y de acuerdo con los recursos disponibles. 2. El entendimiento del fenómeno. El número de casos que permitan responder a las preguntas de investigación. 3. El hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales, lo que más adelante se denominará saturación de categorías. 4. La naturaleza del fenómeno bajo análisis. Si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. Por ejemplo, en el estudio sobre las emociones que los pacientes jóvenes pueden experimentar antes de ser operados, el investigador procurará analizar el mayor número posible de casos, que depende, en primera instancia, de cuántas cirugías de alto riesgo se realizan en Salta, mensual o anualmente, a la población de interés. Asimismo, en la investigación de Morroy Smith 1995 se reclutó abiertamente a las participantes. Cuántas más, mejor, pero que pudieran tratarse. La muestra final fue de 11 mujeres. El requisito era que desafortunadamente hubiesen pasado por una situación de abuso sexual prolongado durante su infancia. Idealmente, habrá ocasiones en que se obtengan muestras grandes, que nos darían una comprensión completa del problema de estudio, pero en la práctica son inmanejables. Por ejemplo, ¿cómo podríamos estudiar en profundidad 200 o 300 casos de experiencias previas al quirófano o DO? Comentar en forma exhaustiva, mediante entrevistas y sesiones en grupo. ¿Más de 100 casos de abuso sexual prolongado durante la infancia? Pasarían años y se necesitaría un vasto equipo de investigadores muy preparados y con criterios similares, para investigar. Finalmente, como explica Neumann 2009, en la indagación cualitativa el tamaño de muestra no se fija a priori, antes de la recolección de los datos, sino que se establece un tipo de unidad de muestreo y a veces se perfila un número aproximado de casos, pero la muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que... En un estudio sobre las emociones que los pacientes jóvenes pueden experimentar antes de ser operados, el investigador deberá... Agreguemos casos extremos. Aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras, número de unidades o casos, para diversos estudios cualitativos, véase la tabla 12.1, no hay parámetros definidos ni precisos. La tabla es únicamente un marco de referencia, pero la decisión del número de casos que conformen la muestra es del investigador, así como el resultado de los cuatro factores que se mencionaron, porque como dice el Dr. Roberto Hernández Galicia, los estudios cualitativos son artesanales, trajes hechos a la medida de las circunstancias. El principal factor es que los casos nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema, de investigación. Las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para representar a una población, Damen, 2010. Tabla 12.1 Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos 2. Tipo de estudio tamaño mínimo de muestra sugerido. Etnográfico cultural una comunidad o grupo cultural, 30 a 50 casos que lo conformen. Si es menor el grupo, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Etnográfico básico 12 participantes homogéneos y la unidad de análisis es observaciones, 100 a 200 unidades. Fenomenológico 10 casos. Teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación. De 20 a 30 casos. Historia de vida familiar toda la familia, cada miembro es un caso. Biografía el sujeto de estudio, si vive, y el mayor número de personas vinculadas a él, incluyendo críticos. Estudio de casos de 6 a 10. Si son en profundidad, 3 a 5. Grupos de enfoque 7 a 10 casos por grupo, al menos un grupo por tipo de población. Si el grupo es menor, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Para generar teoría, 3 a 6 grupos. Cabe destacar que los tipos de estudio o diseños cualitativos aún no se comentan, por lo que el cuadro adquirirá un mayor sentido para ti al revisar los siguientes dos capítulos. Por su parte, Creswell, 2013b, señala que en las investigaciones cualitativas los intervalos de las muestras varían de 1 a 50 casos. Otra cuestión a destacar es que en una investigación cualitativa la muestra puede contener cierto tipo definido, de unidades iniciales. Pero conforme avance el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades y aún desechar las primeras. Por ejemplo, si pretendes analizar la comunicación entre médicos y sus pacientes. En el caso de niños con poliomielitis, después de una inmersión inicial, que implicaría observar actos de comunicación entre médicos y tales pacientes, mantener charlas informales con unos y otros, etc., quizá te percates de que dicha relación está mediatizada. Por el personal no médico, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, y entonces decidirá SAGRE. Garlos a la muestra. Así, analizarías tanto a los protagonistas de las interacciones como sus procesos. También como te reiteramos puedes tener unidades de diferente naturaleza. Por ejemplo, en el estudio sobre la guerra cristera en Guanajuato desde el punto de vista de sus actores, la muestra inicial comprendió dos clases de unidades. Hace documentos generados en la época y disponibles en archivos públicos y privados, notas periodísticas, correspondencia oficial, reportes y, en general, publicaciones del gobierno municipal o estatal, diarios personales, etc. Dos adaptada de Johnson y Christensen-2012, Ombudbusier, Vickinson, Leitch y Soren-2010, Collins-2010, S. Viber, 2010, Ombudbusier y Collins-2007, Creswell y Plano-Clark-2006, Kest, Vance y Johnson-2006, y Morse-1994. Tamaños sujetos a saturación de categorías. Cristera y sus descendientes. Posteriormente, se sumaron como unidades, entre otras, artefactos u objetos y sitios específicos. Armas usadas en la conflagración, casas donde se celebraban en secreto las misas católicas, iglesias y lugares donde fueron ejecutados cristeros u ocurrieron batallas o escaramuzas. Mertens-2015 señala que en el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y, finalmente, de individuos. Incluso la muestra puede ser una sola unidad de muestreo. Estudio de caso. Tres, la investigación cualitativa. Por sus características, requieren muestras más flexibles. La muestra se va evaluando y redefiniendo permanentemente. La esencia del muestreo cualitativo se define en la figura 12.1. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También se les conoce como propacitai. VAS, guiadas por uno o varios propósitos, pues la elección de los elementos. Depende de razones relacionadas con las características de la investigación. Bayley, 2018, Ryan, 2013, Soumya y Gibbon, 2008, Paulis, 2008 y Miles y Huberman, 1994. Veamos estas clases de muestras, pero cabe destacar que no son privativas de los estudios cualitativos, sino que también llegan a utilizarse en investigaciones cuantitativas, por mucho que se asocien más con los primeros. 1. La muestra de participantes voluntarios. En ciencias sociales y médicas son frecuentes las muestras de voluntarios. Pensemos, por ejemplo, en los individuos que libremente acceden a participar en un estudio que penetra en las experiencias de cierta terapia. Otro caso sería el del investigador que realiza un trabajo sobre las motivaciones de los pandilleros de un barrio de Madrid e invita a quienes quieran a una entrevista abierta. En estos casos, la elección de los participantes depende de circunstancias muy variadas. A esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación, Batavia, 2008B. Estas muestras se usan en estudios experimentales de laboratorio, pero también en investigaciones cualitativas, como en el ejemplo de Morro y Smith-1995. 2. La muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de X. Petos en un tema. Estas muestras son frecuentes en investigaciones cua. Litativas muy exploratorias para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. Por ejemplo, en un estudio sobre el perfil de la mujer periodista en México, Barrera et al, 1989, se recurrió a una muestra de 227 mujeres periodistas, pues se consideró que eran las participantes idóneas para hablar de contratación, sueldos y desempeño de tal ocupación. Otro ejemplo es el siguiente. Los pacientes con cáncer suelen buscar tratamientos oncológicos integradores que incluyen una amplia variedad de métodos. Por ello, Kinell, Masler, Fuchs y Kine 2016 decidieron investigar qué estrategias, procedimientos, terapias y abordajes utilizan los oncólogos más experimentados y cuál es su enfoque integral y holístico. Así, seleccionaron una muestra de 35 médicos expertos, fundamentalmente de Alemania, aunque también de otros países, a quienes entrevistarán en profundidad y cuya información fue analizada cualitativamente. Tres. Los estudios de caso cualitativos no se revisarán en este espacio, sino en el capítulo 4 adicional de la página web Estudios de caso, en Centro del Estudiante Capítulos. Cuatro. Adaptado de Mertens 2010. 010. Objetivo central. Seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender. De este. Técnica. Muestreo con un propósito definido y acorde con la evolución de los acontecimientos. Entender. Detalles, significados, actores, información. Experiencias, relaciones, contexto. Figura 12. Una esencia del muestreo cualitativo. Cuatro. Reformulación de la muestra en los estudios cualitativos. La muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Es posible agregar casos que no se habían contemplado o excluir otros que sí se tenían en mente. En una investigación sobre qué tratamientos buscan los pacientes con cáncer, los investigadores buscaron entre. Estas muestras también resultan comunes cuando se pretende examinar y mejorar un proceso industrial o de calidad, de construcción, quirúrgico, etc. Un sistema de enseñanza o capacitación e investigaciones de este tipo. Tres. La muestra de casos tipo. Se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de naturaleza cualitativa, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica y etnográfica, en los que el objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social, es frecuente el uso de muestras tanto de expertos como de casos tipo. Por ejemplo, pensemos en los trabajos de Howard Becker ya citados, El músico de jazz, 1951, y Los muchachos de blanco, 1961, que se basan en grupos de músicos de jazz y estudiantes de medicina característicos para adentrarse en el análisis de los patrones de identificación y socializa. Sion de estas dos profesiones, la de músico y la de médico En su estudio, Katka et al. 2012 formaron una muestra de casos tipo con 81 niños y jovenas de ambos géneros. 6 a 18 años, con y sin discapacidad visual, de zonas rurales y urbanas, a los que agruparon por edad en 13 categorías, cada una representó un grupo de enfoque. Los estudios motivacionales que se hacen para el análisis de las experiencias de cierto tipo de consumidores respecto a un producto también utilizan estas muestras. Por ejemplo, ejecutivos de alto nivel socioeconómico que han comprado determinada marca de automóviles de lujo, al igual que las investigaciones para conocer sentimientos y experiencias de pacientes que padecen, todos, la misma enfermedad, Alzheimer, Parkinson, cierta clase de cáncer, etc. 4. La muestra por cuotas. Es usada frecuentemente en estudios de opinión y mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas. Abiertas a individuos en un lugar público, un centro comercial, una plaza o una colonia. Al hacerlo, van llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas. En una investigación para estudiar desde una perspectiva cualitativa los factores que inciden en el éxito o fracaso de pequeñas y medianas empresas de un municipio del estado de Querétaro en México, Martínez Arispe 2018 definió como unidad de muestreo a la PYME y como unidad de análisis las respuestas a una entrevista con su propietario, A, o máximo responsable. Al intentar interrogarlos se topó con barreras que son típicas de esta clase de indagaciones. Negativa a participar por falta de tiempo, temor de revelar información, apatía mental, etc. Entonces, se ingenió una estrategia para poder entrevistarlos. Creó un grupo de asesoría empresarial, Geli Marca Registrada, grupo estratégico de liderazgo a INT y Graal, y contactó a los productores y conductores de una estación de radio para realizar un programa transmitido en vivo, así como utiliza redes sociales en Internet, Facebook, YouTube, etc. y otras formas de comunicación colectiva. Mediante tales herramientas invitó. Abiertamente a los empresarios a las emisión. Ness para que narraran sus experiencias mediante entrevistas. La respuesta fue masiva y sumamente exitosa. Logró una muestra NME, que continúa creciendo al momento de escribir estas líneas, cientos de casos. Además, ha continuado su labor con otros problemas de investigación vinculados a las PYMES, y por supuesto, ha ayudado a diversas empresas a mantenerse y desarrollarse, fortaleciendo el empleo en la región. Es una muestra de voluntarios clásica y muy ingeniosa. La muestra de voluntarios resulta muy común en investigaciones cualitativas y experimentos. Para reclutar a los participantes requiere de ingenio, tenacidad y perspicacia. Como el caso del estudio de María Angélica Martínez Arispe. A los encuestadores que vayan a determinada colonia y entrevisten a 120 personas adultas, en edad de votar. Que 25% sean hombres mayores de 30 años, 25% mujeres mayores de 30 años, 25% hombres menores de 25 años y 25% mujeres menores de 25 años. Estas muestras suelen ser comunes en encuestas, servas, e indagaciones cualitativas. 5. Muestras diversas o de máxima variación. Estas muestras son elegidas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad de casos para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Imagina a un médico que evalúa a enfermos con distintos tipos de lupus. A un psiquiatra que considera desde pacientes muy deprimidos hasta individuos con depresión leve. Stats1997 realizó un estudio del significado del trabajo en la vida del individuo mediante. Entrevistas profundas a personas que contaban con una gran variedad de trabajos y ocupaciones. Ejemplo. Hernández Sampieri y Mendoza 2010 llevaron a cabo una investigación para analizar el contexto de las mujeres profesionalmente exitosas, obstáculos que tuvieron en su carrera, las relaciones con su familia y subordinados, manejo de la maternidad, etc. Entrevistaron a un grupo de 50 mujeres que ocupaban cargos destacados, empresarias, directoras generales o presidentas de organizaciones privadas y públicas, rectoras de universidades, diputadas federales, senadoras o equivalentes, y las eleccionadas debieron cubrir un perfil, casadas y madres, que se ubicaran al frente de su organización o tuvieran capacidad de decisión al máximo nivel, cuyo grado de estudios mínimos fuera de licenciatura o pregrado y mayores de 40 años. Es decir, se buscó un grupo homogéneo. El ya mencionado estudio de Suto y Arnaud 2010 sobre el suicidio con 24 reclusos que intentaron privarse de la vida es otro ejemplo. Todos cubrieron. La condición de ser prisioneros, haber tenido un intento de suicidio y participar voluntariamente. En la investigación. Ejemplo. 6. Muestras homogéneas. Al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Una forma de muestra homogénea, combinada con la muestra de casos tipo, pero que algunos autores destacan como una clase de muestra cualitativa, por ejemplo, Mertens, 2015, son las llamadas muestras típicas o intensivas, en que se eligen casos de un perfil similar, pero que se consideran representativos de un segmento de la población, una comunidad o una cultura, no en un sentido estadístico, sino de prototipo. Por ejemplo, ejecutivos con un salario promedio y características nada fuera de lo común para su tipo. Se utiliza la expresión hombre medio para identificarlos, o soldados que se enrolaron en una guerra y no fueron heridos gravemente ni recibieron medallas, que estuvieron en servicio el tiempo regular, etc. 7. Muestras en cadena o por redes, bola de nieve en este caso, se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar. Más datos o ampliar la información. Morgan, 2008, y una vez contactados, los incluimos Tam. Bien. La investigación sobre la guerra cristera operó en parte con una muestra en cadena. Los sobrevivientes recomendaban a otros individuos de la misma comunidad. 8. Muestras de casos extremos. Estas muestras son útiles cuando te interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos. Variación inusual en el fenómeno o problema bajo estudio. Creswell, 2013 y Hanukainen, 2009. Imagina que quieres estudiar a personas sumamente inteligentes. Podrías seleccionar una muestra de niños genios. De igual forma, si tratas de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos, eliges a aquellos que han sido expulsados varias veces. Mertens 2015 señala que el análisis de casos extremos nos ayuda, paradójicamente, a entender lo ordinario. Este tipo de muestra se utiliza para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país. Lo decimos con el máximo respeto a estos grupos humanos tan relevantes. También para profundizar el análisis de comportamientos terroristas y procesos complejos que solamente dominan unos cuantos expertos. A veces se seleccionan casos extremos opuestos. Con fines comparativos. Por ejemplo, escuelas donde la violencia estudiantil es elevada y escuelas sumamente tranquilas. Edificios sólidos que han resistido temblores u otros fenómenos naturales y estructuras que han colapsado. González y González-1995, en su estudio sobre la historia, costumbres, estilos de vida comunitaria y cultura de una población del interior típica de México, San José de Gracia, Michoacán, con la finalidad de representar la realidad del país, utilizaron una muestra en cadena. Primero se pusieron en contacto con unos pobladores, quienes acercaron a sus conocidos y ellos a su vez a otras personas, a fin de enriquecer información sobre la sociedad a través de individuos que relataron sus historias. Hernández Sampieri y Martínez-2003 efectuaron una serie de sesiones grupales para definir qué criterios podían considerarse en cuanto a sexo, violencia, consumo de drogas, horror y lenguaje insultante, para clasificar películas cinematográficas como aptas para niños, adolescentes y adultos. Algunos de los grupos estaban constituidos por personas calificadas como muy liberales, entre ellos algunos escritores, críticos de cine, actores y cineastas, y otros, por individuos situados como conservadores, miembros de ligas de defensa de la familia y la moral, sacerdotes, etcétera, 5. Ejemplo. 5. Desde luego, se incluyeron grupos de orientación, intermedia o central en el continuo, liberalismo conservadurismo. Los criterios producidos regulan la clasificación oficial en México hasta el momento de escribir estas líneas. 6. La investigación se comenta en el capítulo 4 de la página web de esta obra, Estudios de Caso, Centro del Estudiante, Capítulos. 9. Muestras por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita. O bien, individuos que requiere si se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que te proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Por ejemplo, una Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos, justo cuando conduces un estudio sobre las consecuencias del alcoholismo en la familia. Las muestras por oportunidad se presentan de manera fortuita al investigador, por ejemplo, cuando asiste a una convención. Herrera2004 realizó un estudio de caso de sí misma sobre el lupus eritematoso sistémico. Ella padecía un lupus con 31 años de evolución. Al presentar los resultados de su investigación, acudieron médicos que conocían enfermos con el mismo padecimiento, quienes recomendaron a sus pacientes para que ampliara su indagación. 6. Ejemplo. RIA puede muestrear casos que le sirvan para este fin. Es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría. Drauker, Markshoff, Ross y Rask, 2007. Supón que quieres probar una teoría microeconómica sobre la quiebra de ciertas aerolíneas. Obviamente, seleccionas empresas de esta clase que han pasado por una quiebra. Si pretendes evaluar los factores que hacen que un hombre sea capaz de violar a una mujer, puedes obtener la muestra en cárceles donde se encuentren recluidos criminales violadores. Siete otro ejemplo característico serían los detectives, cuando seleccionan a sospechosos que encajan en sus teorías sobre el asesino. Siete este estudio sería muy riesgoso para un estudiante o un grupo de estudiantes. Más bien, sería propio de un experto en criminología. Ocho actualmente, estamos codirigiendo una investigación cualitativa de MJ Luz de la Tlacle Torre sobre universidades privadas en Celaya cuyos propietarios son familias relevantes en la región Laja Bajío. La muestra es de este tipo. LACWOD 1996 llevó a cabo un estudio para encontrar en comunidades específicas submuestras de individuos con distintos trabajos, a fin de analizar si algunas situaciones laborales conducen a ciertas percepciones sobre las clases sociales. Ejemplo. Once, muestras confirmativas. La finalidad de las muestras confirmativas es sumar nuevos casos cuando en los ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones. Puede ocurrir que al analizar los primeros casos surjan hipótesis de trabajo y otros casos posteriores las contradigan o no se encuentren tendencias claras. Entonces, se seleccionan más casos similares a aquellos donde emergieron las hipótesis y también casos donde se contradijeron, hasta comprender lo que verdaderamente sucede. En la investigación de Amate y Morales 2005 sobre las oportunidades de empleo para personas con capacidades diferentes, los primeros casos, que eran empresas grandes, transnacionales y nacionales, apuntaban a que las oportunidades eran equitativas para individuos con capacidades regulares y con capacidades distintas. Posteriormente, otros casos, empresas locales de menor tamaño, contradijeron la hipótesis de trabajo y entonces se agregaron más casos, tanto de organizaciones locales como de nacionales y transnacionales, con el fin de entender la nueva hipótesis y la explicación de las causas del fenómeno. Ejemplo. 12. Muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. A veces hay casos del ambiente que no podemos dejar fuera. Por ejemplo, en el estudio sobre la Guerra Cristera, no podían quedar excluidos los cronistas de las ciudades. En una investigación cualitativa en una empresa no es conveniente prescindir del director general y todos los altos ejecutivos. Incluso hay muestras que únicamente consideran casos relevantes. Por ejemplo, en los estudios de negocios familiares en una ciudad deben incluirse las empresas más importantes que son Propiedad de Familias 813. Muestras por conveniencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Bataglia, 2008. Tal fue la situación de Rizzo 2004, quien no pudo ingresar a varias empresas para efectuar entrevistas a profundidad en niveles gerenciales acerca de los factores que conforman el clima organizacional y entonces DECI. Dio a entrevistar a compañeros que junto con ella cursaban un posgrado. En desarrollo humano y eran directivos de diferentes organizaciones. En ocasiones, el investigador, ante la imposibilidad de reunir información directamente, decide elaborar una entrevista por Combe. Mixta que combine varios tipos de muestra, por ejemplo, de cuotas y en cadena. Las muestras dirigidas son válidas en tanto que un determinado diseño de investigación así las requiera. Sin embargo, los resultados se aplican nada más a la muestra en sí o a muestras similares en tiempo y lugar. Transferencia de resultados. Pero esto último con suma precaución. No son generalizables a una población ni interesa a esta extrapolación. Asimismo, no existen fronteras o límites exactos entre varios tipos de muestras no probabilísticas orientadas por propósito. Tal y como pudiste apreciar, se traslapan o comparten características. Finalmente, para reforzar los conceptos vertidos, se incluye un diagrama de toma de decisiones respecto de la muestra inicial. Véase la figura 12.2, adaptada de Creswell, 2005, p. 205. Aunque este autor divide las decisiones en antes y después de la recolección de los datos, desde nuestro punto de vista. Esto es relativo porque, como se ha insistido, el proceso cualitativo es iterativo y emergente. Composición y tamaño de la muestra cualitativa depende del desarrollo del proceso inductivo de investigación. Figura 12.2 Esencia de la Toma de Decisiones para la Muestra Inicial en Estudios Cualitativos En todo el proceso de inmersión inicial en el campo, inmersión total, elección de las unidades o casos y de la muestra, debes tomar en cuenta el planteamiento del problema, el cual constituye el elemento central que te guía en todo el proceso o ruta, pero tales acciones pueden hacer que el planteamiento se modifique de acuerdo con la realidad del estudio, construida por el investigador, la situación, los participantes y las interacciones entre el primero y estos últimos. El planteamiento siempre estará sujeto a revisión y cambios. Muestra variada Muestra de casos extremos Muestra de expertos Muestra teórica Muestra por cuotas Muestra de casos importantes Muestra homogénea Muestra de casos tipo Muestra en cadena Muestra oportunista o por conveniencia Muestra confirmativa Antes de la recolección de los datos Después de la recolección de los datos Describir algo problemático o aclarar casos Alcanzar una composición predeterminada de la muestra Describir lo, típico, a quienes no están familiarizados con el caso Recoger la perspectiva de especialistas Localizar casos indispensables Localizar más participantes o sitios ¿Cuándo ocurre el muestreo inicial? Desarrollar diversas perspectivas, generar una teoría o hipótesis o explorar un concepto Describir un subgrupo en profundidad Tomar ventaja de una situación Explorar para confirmar o desaprobar Hallazgos iniciales ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Es difícil obtener casos Muestra de voluntarios Y otra, la unidad de análisis Como ya dijimos en el capítulo 8, a veces son la misma Pero otras ocasiones son distintas Sobre la segunda se profundizará en el siguiente capítulo Resumen En la ruta cualitativa La muestra inicial se define durante la inmersión inicial o la inmersión total en los estudios cualitativos El tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística Pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia Sino comprender el fenómeno a profundidad y responder a las preguntas de investigación En las investigaciones que siguen la ruta cualitativa La muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales Pero conforme avanza el estudio es posible agregar otros tipos de unidades en un estudio cualitativo C Pueden tener unidades de naturaleza diferente En el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios Luego de grupos, finalmente, de individuos u otro tipo de casos La investigación cualitativa, por sus características, requiere muestras más flexibles Las muestras dirigidas por propósitos son de varias clases 1. Muestra de sujetos voluntarios 2. Muestra de expertos 3. Muestra de casos tipo 4. Muestreo por cuotas 5. Muestra variada 6. Muestra homogénea 7. Muestra por cadena 8. Muestra de casos extremos 9. Muestra por oportunidad 10. Muestra teórica 11. Muestra confirmativa 12. Muestra de casos importantes 13. Muestra por conveniencia Factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos que compondrán la muestra en los estudios Cualitativos 14. Naturaleza del fenómeno bajo análisis 15. Capacidad operativa de recolección y análisis 16. Entendimiento del fenómeno 16. Saturación de categorías 17. Muestra cualitativa 17. Dirigida por propósito 18. Conceptos básicos 20. Ver más en el glosario en el centro de recursos en línea de la obra 21. Muestra unidad de muestreo 21. Muestra dirigida, no probabilística 21. Respecto al artículo de la revista científica que contiene los resultados de una investigación cualitativa ¿Qué seleccionaste como parte de los ejercicios del capítulo anterior? Responde, ¿Cuál es la unidad de muestreo? ¿Qué tipo de muestra final eligió el investigador o los investigadores? 2. Si visitaste una comunidad rural u otro ambiente y observaste que sucedía en esta o este, y de esa experiencia planteaste un problema de investigación cualitativa, ¿Cuáles o cuáles son las unidades de muestreo apropiadas para desarrollar tu estudio? Y, ¿Cuál sería el tipo adecuado de muestreo? Recuerda que pueden mezclarse muestras de varias clases. 3. Respecto de la idea que elegiste en el capítulo 2 y que transformaste en un planteamiento del problema de investigación cualitativa en el capítulo 12 o una nueva idea, ¿Cuál sería la unidad de muestreo inicial y el tipo de muestra dirigida que consideras más apropiada para tu estudio? D. Sarrolla y explica. Comparte tus respuestas con tu profesor y grupo. Podrás encontrar más ejercicios al final del capítulo 12 adicional. Profundización en temáticas de la investigación cualitativa del Centro de Recursos en Línea. Ejemplos desarrollados. La Guerra Cristera en Guanajuato. Unidades iniciales de la muestra. Haza documentos generados en la época y disponibles en los archivos históricos del ayuntamiento, el museo local y las iglesias, notas periodísticas, correspondencia oficial, reportes y, y en general, publicaciones del gobierno municipal o estatal, diarios personales, bandos municipales y avisos a la población. D. Testimonios de. Participantes en la guerra. Testigos directos, ya sea como combatientes cristeros, soldados del ejército mexicano, sacerdotes y observadores que vivieron en la época, 1926 a 1929, sin importar la edad que tenían en ese tiempo. Descendientes de participantes en la Guerra Cristera. Hijos o nietos de los testigos directos y que hubieran escuchado historia sobre los sucesos e interesado el tema. Unidades posteriores que se integraron a la muestra. A. Artefactos u objetos, armas usadas en la conflagración, símbolos religiosos, escapularios, imágenes, crucifijos, entre otros, fotografías, artículos personales, como el peine del abuelo, las botas del padre, etc. D. Documentos personales que pertenecieron a los testigos, cartas y diarios. C. Sitios específicos. Casas u otros lugares, como plazas, mercados y bodegas, donde se celebraban en secreto las misas católicas iglesias, conventos y edificaciones religiosas cuarteles del ejército, ambos bandos utilizaron iglesias como cuarteles, lugares donde fueron ejecutados cristeros u ocurrieron batallas o escaramuzas. Tipo de muestra dirigida, por cadena o bola de nieve, en todos los casos. Los participantes, conforme se incorporaron a la muestra, recomendaron a otros informantes. Quien detonó la red en la mayoría de las poblaciones fue el cronista de la ciudad. Asimismo, muchas veces un documento condujo a otros. Los lugares estaban referidos en los documentos escritos o por señalamiento de los testigos o sus descendientes. Los sitios fueron visitados para buscar evidencias materiales confirmatorias. Consecuencias del abuso sexual infantil Unidades iniciales y finales de la muestra 11 mujeres de 25 a 72 años que habían sufrido abuso sexual en su infancia. Una mujer era afroamericana, una india occidental y el resto blancas. Tres eran lesbianas, una bisexual y siete heterosexuales. Tres participantes habían quedado incapacitadas físicamente. Su escolaridad variaba, desde la terminación del grado, equivalente a graduado o pasantía, hasta el nivel de maestría. Las experiencias de abuso fueron de un solo incidente molesto por parte de un amigo de la familia a un caso, de 18 años de abuso progresivo sádico efectuado por diversos perpetradores. La edad del abuso inicial fluctuó entre la primera infancia y los 12 años, y el abuso continuó, en la situación más extrema, hasta los 19. Todas las participantes habían estado en programas de asesoría o recuperación, desde una reunión con el sistema de 12 pasos hasta años de psicoterapia. Nota que las descripciones de la muestra son más profundas que simplemente enumerar casos y Sus características demográficas, aquí, desde luego, se resumió bastante. Tipo de muestra, participantes voluntarias Experiencia de compra en centros comerciales, unidades iniciales y finales de la muestra. Hombres y mujeres clientes de los centros comerciales, de 18 a 89 años. En total, 80 participantes por centro comercial. Los clientes asistieron a una sesión de discusión o enfoque, 10 individuos por sesión, y fueron agrupados por indicaciones de la empresa que solicitó el estudio, la cual se fundamentó en la información disponible en su base de datos sobre los hábitos de compra de cada segmento de clientes, de la siguiente forma. Mujeres menores de 40 años, hombres mayores de 30 años, grupo mixto, hombres y mujeres. De adultos jóvenes, 18 a 27 años, mujeres mayores de 40 años. Es decir, de cada segmento se tuvieron dos grupos. Tipo de muestra, una mezcla de muestreo por cuotas y participantes voluntarios. Impacto psicosocial en familiares cuidadores de pacientes que sobrevivieron a una catástrofe neurológica. En el tiempo de recolección de datos del estudio ingresaron 16 pacientes a la unidad de cuidados intensivos, UCI. Ocho no cumplieron los criterios de inclusión, los otros ocho sí los cumplieron, y por ello, formaron parte del presente estudio. La estrategia de muestreo fue por oportunidad, debido a que los pacientes fueron reclutados de manera fortuita, de acuerdo con su ingreso al Hospital General de Querétaro. Finalmente, se estudiaron 10 cuidadores de un total de 8 pacientes que ingresaron a la UCI de dicho hospital entre él, 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2013. Los criterios de inclusión considerados fueron los siguientes. 1. Todos los pacientes que ingresaran a la UCI en el periodo señalado, independientemente de su edad y género. 2. Los pacientes debían tener como diagnóstico de ingreso a la UCI alguna enfermedad neurológica de aparición súbita, fuera esta de etiología espontánea o traumática. 3. Los pacientes debieron tener un estado de salud física aparentemente sano previo a su catástrofe e ingreso a la UCI. 4. Los pacientes debían contar con, por lo menos, un familiar responsable, independientemente de que vivieran juntos o no. Los criterios de exclusión. 1. Pacientes que ingresaran con diagnóstico de muerte encefálica. 2. Pacientes que durante el estudio desarrollaran muerte encefálica. 3. Pacientes en calidad de desconocidos y de quienes, en consecuencia, se desconocían los antecedentes de su estado de salud previo a las causas de ingreso a la UCI. 4. Pacientes que no contaran con familiares o que a las 48 horas de su ingreso se mantuvieran en calidad de desconocidos. 5. Pacientes que en cualquier momento del estudio solicitaran alta voluntaria. En el debate intelectual sobre las diversas posturas a las que se puede allegar la metodología de la investigación, surge actualmente un fuerte ímpetu por respaldar y dar validez a aquellas orientadas hacia los aspectos cualitativos. Motivados por la complejidad de los problemas, la necesidad de estudiar los fenómenos de forma holística e incluso de instrumentar herramientas heurísticas que, interpreten debidamente determina dos objetos de estudio. Los investigadores precisan y profundizan cada día más en estas herramientas, sobre todo en la justificación y sustento de la investigación cualitativa, motivo por el cual el discurso administrativo actual comienza a reconocerla y a tener un mayor interés por el debido empleo de las propuestas que se están generando en esta área. Cierto es que, si bien es indispensable sustentar de manera fehaciente cualquier estudio cualitativo, también es verdad que hoy en día están surgiendo grandes áreas de oportunidad, incluso para la definición de lo que debe ser el rigor metodológico de este tipo de investigación. Todos los esfuerzos que se realicen para soportar correctamente los estudios en torno a la aplicación de la metodología de la investigación cualitativa son de incalculable valor, ya que además de dar la oportunidad de abrir nuevos horizontes para la correcta utilización de los métodos modernos, se abre un nuevo abanico de posibilidades para discurrir sobre diversos temas. Los esfuerzos presentados en este libro permiten el reconocimiento de la existencia de la metodología de la investigación cualitativa, motivan su aplicación para todos aquellos casos en los que sea adecuado, sin descartar incluso, en ningún momento, la conveniencia de vincularla con elementos cuantitativos cuando así lo permite el caso. Dear Carlos Miguel Barber Curi, presidente de la Fundación Lowry, dirección de desarrollo institucional, Universidad del Valle de México.